¡Esa cara tan bonita que enamora mañana! Ojos negros andaluces, con expresiones catalanas, valiente en el parlement, arrebataba las escuchas. Amaba y defendía la unidad, y pregonaba la paz con sinceridad. Arrimadas, se llama Arrimadas, ya lo repetí. Se llama Arrimadas, magnífica ciudadana. Llegó a ser su presidente. Su partido era esperanza, y todos creíamos en su causa. Su partido era esperanza, todos creíamos en su causa. Y de pronto lo inesperado, la traición por todos lados. El centro ya era de izquierdas, y la izquierda se ríe del centro. Esa cara tan bonita, que enamora mañanas. Ojos negros andaluces, con expresiones catalanas. Y de pronto la maniobra, lo que nadie se esperaba. Promueve ola de emociones, y lo para Ayuso, con dos talones. Promueve ola de emociones, y lo para Ayuso, con dos talones.